Vamos a conocer ahora los detalles de una encuesta difundida en estos últimos días que indican que 6 de cada 10 argentinos tienen buena opinión del fallecido Hugo Chávez pero lo que es notorio es que este porcentaje es casi idéntico al que se registra en Venezuela donde también más de 6 de cada 10 venezolanos opinan bien o muy bien del líder bolivariano. Los detalles en el informe. En principio la encuesta ilustra un amplio reconocimiento a la figura de Hugo Chávez puesto en números más de 6 de cada 10 argentinos tiene una imagen positiva y una de las interpretaciones posibles es que esto sería producto de la muerte de Chávez por aquello de que la muerte purifica. Me parece una interpretación equivocada y falsa. No es la muerte en sí la que produce este incremento de las simpatías por Chávez sino lo que se ha despertado y generado en torno al fallecimiento. Es decir, semejante despliegue de cariño y de adhesión popular y juvenil al igual que como ocurrió con Néstor Kirchner pone en duda en crisis determinados prejuicios y estereotipos que estructuraban la opinión que tenían algunas personas sobre Chávez. Es interesante. Me parece que esta imagen positiva que tiene el 63% de los argentinos sobre Chávez se construye, se compone de una serie de atributos, de rasgos que se identifican con su figura. Hay algo muy importante que tiene que ver con la percepción de que se ha tratado de un dirigente, de un líder que contribuyó en forma enérgica a la integración latinoamericana que además nota el pie de página, constituye esto de la integración latinoamericana. Una de las características distintivas de este clima ideológico-cultural de época anteriores encuestas nos han permitido recoger cierta inclinación mayoritaria de los argentinos por esta clase de alianzas en clave regional en contra de las alianzas con el llamado primer mundo que se prefería 15 años atrás. Me parece que en ese sentido la figura de Hugo Chávez tiene muchas características que personifican o que encarnan un clima de época, un clima de época político y cultural que respira la región.